...y es música, pues no diría yo sinfónica, pero sí es música culta, y están re locos, mano. Pero... ellos traen su rock and roll. Ese es mi punto. O sea, cada quien trae su rock and roll, ¿no? Pero ya cuando lo enfocan a la charanga, pues, o sea... O sea, pues ya... Yo soy rocanrolero de toda la vida, cuando lo oigo eso, me siento pena realmente. O sea, me da pena que banda también, que se supone que son rocanroleros, estén charangueando de forma también. A ver, el maestro de la Bastida está pensando distinto. No, pues son distintos puntos de vista, ¿no? Es que él estaba durmiendo ya. No, yo creo que debe haber un respeto a las diferentes corrientes musicales, ¿no? Cada quien se quiere identificar como puede y como quiera, ¿no? Y la opinión de Alex es muy respetable. Sí, porque si estamos dentro de la corriente del rock, yo creo que debemos mantenernos dentro de esa línea. Claro que es muy, este... Es muy fácil de tocar la música que queramos contar, de hacer algo, ¿no? Además, la idea principal es de hacer algo, darles un mensaje al público, bueno o malo. Pero el chiste del artista es que nos conozcan. ¡Ese es mi gallo! ¡Ese es mi gallo! ¡El pueblo de México necesita un diputado! ¡Y qué mejor que mi compadre Arturo la Bastida aquí presente, que hable! Lo sé, ya habló, ya habló. ¡Ya hablé la oposición! Mami, a la escuela ya no quiero ir Mami, a la escuela ya no quiero ir La maestra a mí me pega, ella dice que un mal creado soy Mami, a la escuela ya no quiero ir Mami, a la escuela ya no quiero ir La maestra a mí me dice que ya reprobado estoy Lo tengo como el papayito de esta vieja solterona Que no agarre ni un catarro Esta vieja amargada Lo que ella necesita Es que le den un revolcón Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo la Bastida Y soy saxofonista de las grandes estrellas del rock mexicano Pues un saludo a toda la banda A toda la banda que busca el rock mexicano Aquí estamos presentes Y un saludote a toda esa bandota que ha apoyado al rock mexicano Y que gracias a eso, pues aquí todavía seguimos rocanroleando Ok Pues vamos a hacer una pequeña historia de mi vida Quiero decirles que era el año de 1948 Cuando más o menos a las 10, 11 de la noche Se escucharon ahí unos chillidos o unos rugidos o no sé qué sé Pero ese día nací yo Ese día nací yo Un 25 de noviembre del 48 Yo soy de una familia de músicos Mi papá es Vicente, don Vicente la Bastida Mi mamá, doña Maurilia Velasco Tengo seis hermanos De las cuales nada más nos dedicamos a la música Mi hermano Vicente, mi hermano y yo Sí En la infancia, pues Hacíamos pequeños ensayos Tocando cosas de rock De Billy Bond De grupitos así sencillos que en ese tiempo había Y ahí seguimos Hasta que un día Mi hermano lo fue invitado por los rebeldes del rock Vicente la Bastida Por participar con los rebeldes del rock Él entró ahí a tocar Ya para eso tendría yo Yo unos Unos 16, 17 años Entonces me dice Este, fíjate que están buscando un sax barítono Entonces si quieres ir, pues vamos Entonces para ese entonces Yo tocaba yo el sax barítono Yo siempre me dedicaba el sax barítono Entonces me invitaron y me invitaron Esa Esa nueva agrupación de los rebeldes del rock Estaba Este Los que lo componían Era Américotena Hualtotena Polotena En la batería Un cuate que le decía en el pelón Que era un buen baterista Tecladista El bajista del gori Marco Lizama en la guitarra Era una super banda Más aparte que había Dos trompetas Trombón Y tres saxofones Barítono Tenor Y alto En el alto estaba mi hermano Vicente En el tenor estaba René Vidal Y yo un servidor En el sax barítono Pues para mí fue una gran sorpresa Llegar y tocar Empezar a tocar covers de James Brown Covers de Ray Charles Sí Fue ahora sí que una gran riqueza Para mí Un musical Y es algo que determinó mi vida Entonces ahí empezamos los ensayos Y tan pronto tuvimos dos o tres ensayos Empezamos a tocar en el café de los Rebels Rock Era el Harlem No sé si se acuerdan Algunos que estaban ahí en Tacuba En la del Valle Este Pues ahí empezamos a tocar Hay muchas anécdotas De cuando empecé Como yo no tenía unos 16 17 años Tocamos ahí Siempre lo cuento Como los lugares Siempre piden que sean mayores De 18 años Yo no tenía Los 18 años Entonces Aparte que tenía yo cara De mocoso Entonces Llegaban los tigras Los judiciales Y me decían Tú ¿Qué hijo estás haciendo acá? Va fuera Y con groserías Y todo eso Bueno Este Entonces Todo eso pasó Ya sale Esa es una anécdota Que siempre me acuerdo Y de ahí Pues tocamos un buen rato Ahí en el Harlem Nos pasamos al Terraza Casino A hacer Empezaron a cerrar Todos los cafés Y uno de los últimos Que cerraron Fue el Harlem De ahí Ya previendo Esto Waldo y Américo Que eran los que movían Ahí el grupo De los rebeldes Tomaron un contrato En el Terraza Casino Acompañar Haciendo show Más bien Haciendo show En el show De los rebeldes del rock Tocando cosas Pues imagínate Una banda De De Cinco metales Con un gran Super guitarrista Marco Lissama Pues con toda la experiencia De polo en el bajo Américo Waldo Todos los músicos Ya de experiencia Que tenían con su grupo Entonces Se oyó una banda Era una grosería Escuchar La banda De los rebeldes del rock Con una gran energía Buen baterista El pelón Que levantaba la banda Muy bien Bueno Entonces Ahí Empezamos a hacer show Ahí en el Terraza Casino Duramos un buen rato Haciendo el show Pasaban muchos artistas Muchos artistas Y entre nosotros Pues Ahí el Terraza Casino Era un restaurant Bar Donde pues Era Bien show Y se echaban sus tragos De ahí estuvimos un rato Tocando Y La empresa Dice Bueno Se acabó la onda Del show De los rebeldes del rock Además Este Los muchachos Ya no quieren Hacer nada Este De show Ni nada Tienen otras Ocupaciones Otras actividades Otros compromisos Los músicos Que se quieran quedar A trabajar aquí Se pueden quedar Entonces Pues nos quedamos La mayoría Nos quedamos tocando ahí Acompañando variedad Llegaban cantantes Y los acompañamos Para eso El dueño Era el señor Valls Un señor Muy coco Para los negocios A un lado De Terraza Casino Abrió otro salón Que se llamó Spectrum 2000 Donde empezó A meter grupos Se presentaron Grupos internacionales Como Blanton Wood Se Ricardito Etcétera Muchos grupos Importantes Y aparte Muchos grupos Mexicanos Del norte Me acuerdo De los matemáticos Los cuervos Muchos grupos De aquí Los matemáticos Los cuervos Los soul masters De aquí Soul masters De aquí Muchos grupos De aquí Mexicanos Y grupos Del extranjero Entonces ahí René precisamente Me dice Yo tocaba En el Terrazalo Terraza Casino En el de Variedad Y me dice René que estaba El salón contigo Ahí Me dice Javier Batis Necesita baritón Y si quieres entrar Pues claro Entonces lo único Que pasé Más nada más Me pasé de salón De acompañar Variedad Me pasé con Javier Batis Donde la dotación De metales Era sax alto Que es Pit Pit Un amigo Que toca el sax alto Pit René en el sax tenor Y yo en el baritón Era Para Oírnos una banda Con saxofones Muy bien Con Javier Batis No pues fue Entonces se oía muy bien Todo el cotorreo Estuvimos un rato Un rato tocando ahí Con Javier Batis Bluceando Aparte íbamos a los hoyos Funkis Aparte de tocar ahí De ahí Se terminó la cuestión Empezó a Recibir la invitación Para Entrar con el grupo De Peace and Love Una segunda agrupación Que hicieron De Peace and Love De las cuales Ahí grabamos Algunos números De los que me acuerdo Son Tijuana Y me extraña Que Siendo Araña No sé si las hayan escuchado Pero ahí hicimos Unas grabaciones También con Javier También por supuesto Hicimos algunas grabaciones Sí, también hubo una película Que hicimos con Angélica María Que por cierto Creo que hubo una participación Ahí que hicimos Con Javier Batis Hicimos una grabación Ahí De la cual El maestro Director musical Fue Armando Manzanera Manzanero Y fue Toda la música Fue para Amenizar La música De cinco de chocolates Y uno de fresa En la película De Angélica María Sí, también Como siempre Anduvimos rock and rollando Una temporada Estuvimos tocando Con México 13 Que era el maestro Armando Molina Un efectivo ahí Del rock and roll Que anduvo Tocando ahí Y muy prendido Muy bien El maestro Tuve unas invitaciones Casi nunca lo menciono Pero esta vez Sí lo voy a mencionar Tuve la invitación De un amigo Que tenía una banda De rock Con metales Que también teníamos Trompeta También saxón Dos saxofones Y trompeta Y tocamos puros covers Y aparte Original en ese tiempo Y este grupo Se llama Los predicadores Esta banda Es El dueño del grupo Era mi amigo Alejandro Villanueva Que es mi hermanazo Es mi carnal De ahí Armando Molina Me hizo la invitación Dice Van a venir unos chavos Una banda de Tijuana Que necesitan unos metales Para tocar cosas Así muy Muy Significativas en el rock ¿Qué tocábamos? Pues cosas de Dreams Algunas cosas Más que todo Originales Y cosas de Dreams De Dreams Era una música Muy para la época Muy Pues muy bien Yo conjunté a los metales Ensayamos Y empezamos a tocar En tocadas Porque Armando Molina Era el representante De todos los grupos Y era el que movía Todo el movimiento Tenía todo el movimiento De los grupos Aquí en el Distrito Federal Entonces Llegaron Ensayamos Todo salió muy bien Empezamos a tener tocadas Pero no hubo una respuesta De la banda O sea Era una banda Muy compacta Muy compacta Muy bien Pero Este No hubo resultados así Entonces me dice Bueno Pues no 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 tiene caso seguir Respuesta de la banda Dice Pues Hay otro proyecto El Three Soul Está buscando Un saxofonista Que toque rock Le digo Bueno Pues ahora sigue Dice Mira Yo te voy a contactar Ellos están ensayando Había una casa Donde ensayaban Todos los grupos Eh Se llamaba Producciones Arte donde ensayábamos, que lo manejaba Armando Molina, era representado en todos los grupos dice, ellos ensayan los jueves si quieres venir, aquí nos vemos a las 3.00 de la tarde, yo les voy a decir que te van a audicionar, si les gusta adelante y si no, dijeron, no, por ejemplo entonces vamos, entonces llegó ese famoso jueves y saludamos ahí al Oso al Charly, a Ernesto de León y por supuesto a Alejandro Lora y este, ¿qué onda? ¿qué tocamos? no, pues a ver qué, échate Johnny Biggood, pues echamos un Johnny Biggood échate, no, pues que Oh My Soul de Ricardito, échate azúcar morena de los Rollins, ahora, no que buena onda el Oso, el Oso dice no hombre, soy esto ven, que onda, pues ahora vamos a tocar unas del 3 Souls, y me pasaron a hacer figuritas, me acuerdo mucho me pasaron la figurita de Let Me Swim pa, 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 pa este, unas figuritas de Let Me Swim luego, me pasaron, ¿qué otras rolitas? no recuerdo pero empezamos, dice, no, esto soy otra onda otro ensayo y ya empezamos a tocar en los Oso, ya empezamos a tocar ya empecé, empezamos a andar tocando anduvimos tocando un buen rato pero más atrás hubieron otras grabaciones tuvieron un guitarrista que le decían El Pampín y no sé qué donde grabaron unas rolitas que se llamaron El Abuelo Baja el Mamá y Lolita bueno, fueron de ahí pues no puedo decir gran cosa ¿no? porque yo no estuve la primera invitación que recibí de 3 Souls para grabar fue en la del disco de Oye Cantinero de las cuales grabé Santa Marta La Encuadrada de Abándaro No le hagas caso a tus papás y El Bugui del Diablo fue mi primera participación en esta grabación y pues ha quedado en la historia grabamos ahí niños sin amor este pobre de los niños que rico diablo hicimos el eje vial donde ahí tuve participación hice una grabación y la metí el sax baritón y el tonor tocando al mismo tiempo pues no, no pasó nada pero fue un gran apoyo a esa rolita en la que grabé después de esas grabaciones hicimos la de Mentes que esa grabación la fuimos a hacer en Estados Unidos allá en Los Ángeles donde los estudios eran de ahí de una compañía americana pero se llamaban Salty Dog ahí hicimos el de Mentes donde ya mi participación mi participación fue más amplia muy bien y ahí después del de Mentes sacamos otras rolitas como ya no recuerdo muy bien pero lo único que me acuerdo que el número 15 grabamos cosas que no hubo mucha trascendencia pero fueron parte de los peldaños que fueron formando al trí grabamos hicimos pues varios LPs varios CDs hasta que hubo un un desacuerdo entre Charlie y y Alejandro Lora entonces de alguna forma se dividió el grupo o en ese tiempo Charlie se quedó con el nombre y Alejandro se quedó si podemos decir que sin nombre no pero como la banda decía vamos a ver al trí no decían vamos a ver al trí sol no decían vamos a ver al trí sol sin magna sino simplemente vamos a ver al trí al trí al trí entonces Alejandro optó por poner simplemente el trí y entonces el primer CD que grabamos como simplemente fue el de pues el de Simple Ahora así que simplemente el trí donde viene triste canción de amor vicioso sopleme juanita y otras más pues el resultado fue buenísimo de repente ahí empezó a sonar triste canción de amor en México aquí en el DF empezó a sonar triste canción en la radio le empezaban a meter y y aparte en Perú empezó a sonar el vicioso del rock entonces de repente Alejandro recibió la invitación de que fuéramos a tocar allá a Perú porque estaba pegando música del trí en especial el vicioso entonces nos organizamos y nos fuimos a Perú en Perú fue un gran éxito y nos recibieron pues como debería ser un gran grupo rock and roller también cuando fuimos allá a Perú a tocar grabamos una rolita con Chachi Luján que por cierto ahí también graba Alex Lora ahí sale su voz y yo iba a la invitación de Chachi Luján y pues fue para mí muy buena onda hay un buen recuerdo de Perú y a todos mis hermanos peruanos los quiero y yo espero que algún día pronto estaré por allá vamos a hablar de los cambios musicales que hubieron del trí sol al trí bueno a la salida de camarada Charlie que le mando un saludote entró Mariano Soto entró Mariano Soto cuando yo ahora sí que cuando cuando entró Mariano Soto pues estaba un chavo muy muy buen baterista sangre nueva joven le dio una un enfoque totalmente diferente un toque diferente a lo que fue del trí sol al trí que de alguna forma sirvió para que el trí se oyera tuviera un sonido más compacto y tuviera un sonido diferente a lo que fue el trí sol si ya ya empezamos a tocar ya no nada más blusecitos sino ya otras cosas más más este más melódicas otras cosas que de alguna forma hizo el cambio total del trí sol al trí y ese cambio pues benefició a la banda si ya que Mariano es un gran músico un gran baterista y le dio un sonido perfecto al grupo del trí bueno ahora vamos a dar un comentario respecto del como la banda fue recibió ese cambio musical pues la banda nos recibió muy bien escuchó triste canción de amor y fue un hitazo fue un hitazo que hasta la fecha todavía se sigue se toca y se seguirá tocando y pasar a la historia ese cambio musical nos abrió muchas puertas que las revistas rockeras empezaron a interesarse nosotros entrevistas periódicos la banda nos dio otro recibimiento más otro recibimiento más la fama del trí creció a nivel de México y a nivel internacional ya que a partir de que grabamos el simplemente pues ya empezamos a ir a a Perú claro que anteriormente hicimos unas tocadas también en Estados Unidos cuando hicimos el el de allá en tuvimos unas presentaciones allá en el Teatro Blanquita de allá de Los Ángeles pero ya con el con el con el simplemente el trí ya fue el destape total ya la banda creció y con cada uno de los elementos también creció creció como como músico y como individuos no la banda era se componía de decían ahí está el trí no decían ahí está el trí sino ahí está Sergio ahí está Mariano ahí está Alejandro ahí está ahí está papayito y fue una fama excesos pues a lo mejor cada quien los tuvieron por ahí me dicen que yo me creía yo el papa de tanta fama que sentía yo decían que yo era yo el papa y que hasta así yo por ahí dijeron bueno pero eso pues está bien para mí yo siento mucha felicidad que hablen bien de mí bueno voy a este la grabación de simplemente el trí fue una cosa muy especial ya que después de estar con Sidney Raff y después a una a una compañía independiente Conrock toma firma contrato con el trí entonces ya como ya el trí ya empieza a sonar por todos lados entonces hace su primer grabación por medio de con la marca de Conrock y este el señor Navarro empieza a darle importancia a la agrupación mete un buen director musical que fue Ricardo Ochoa metió a un ingeniero Juan Guitaschi un ingeniero de mucha calidad y un buen estudio un buen estudio y el resultado fue que hasta la fecha todavía se escucha la triste canción de amor aquí el el saxofón está mejor que yo lo diga pero el saxofón en todas las canciones tuvo una participación muy amplia y eso fue de alguna forma lo que le dio este el estilo del trí yo no lo digo ahorita lo estoy diciendo la banda lo dice la gente lo dice que el estilo es el saxofón y ahorita se escucha el trí pero ya no soy el trí ¿por qué? porque falta el saxofón o sea está mal que yo lo diga ¿no? pero más que todo pues lo dice la banda me mandan saludos en el face me mandan saludos por cierto si quieren mandarme salidos estoy en arturo la bastida punto mx o en papaito rock ahí estamos y me mandan mensajes cuando pasan algo o una fotografía del trí no este si era esta agrupación si era el trí y ahora pues ya no el sax el trí sin el sax ya no es el trí la triste canción de amor ya está más triste sin saxofón así y fue fue de mucha importancia esta grabación ya que de ahí volvimos a grabar otros discos el hecho en México sí mira aparte de tocar la idea era tener otra participación de idear cosas musicales para que el trí por lo menos el número musical se escuchara diferente entonces empezamos a trabajar dijo Alejandro mira ya estamos preparando el material para la grabación dime qué número es de menos importancia el número que 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 ser como el relleno dice bueno te voy a dar esta canción dice porque digo porque quiero meterle violines unos chelos unas violas y un grupo chico para ver que 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 pasa no dice órale pues está bien órale entonces este medio la canción este se hicieron los arreglos de para las cuerdas y este se grabó entonces esta canción pues yo creo que ustedes la saben la conocen es la de Niños Sin Amor que después de ser la canción menos importante que Alejandro decía fue la que pegó fue la que pegó pues por la intervención de los violines inclusive se llamó Niños Sin Amor ese disco si entonces digo bueno pues ya pegó este la de Niños Sin Amor pasó el tiempo le digo bueno pues ahora el trí necesita grabar algo ya más fuerte pues ya pasamos por varias cosas ahora este digo que el trí con sinfónica entonces hablo con Alejandro le digo mira el trí ya necesita otras cosas el trí necesita presentarle un disco pero el trí con sinfónica y ahora dice bueno está bien entonces vamos a buscar los números yo le dije bueno pues caseta le cobro y me parece que otros dos números no recuerdo pero se hicieron los arreglos para las sinfónicas andábamos contactando a las sinfónicas y todo iba bien hasta que me habla Alejandro Laura ¿qué crees? que no se va a hacer el sinfónico el trí sinfónico ¿por qué? es que nos hablan ahí de discos para que nos van a mandar a grabar a Malibú a Índigo Ranch a cambio de grabar con sinfónica aquí en México digo bueno pues ni hablar ni hablar así fue entonces ya nos hizo la grabación sinfónica de caseta de cobre y los otros dos números ya se perdió la idea ahí pero a fin de cuentas la idea del trí sinfónico ahí se quedó ya a partir de que ya después ya no estuve más o menos después de dos o tres años de repente el trí sinfónico digo oh qué buena onda pues la idea mi idea lo deseó entonces es una participación mía que aunque no estoy con ellos pero pues yo la disfruto y otra tocada más sí también hicimos la grabación ahí en la carta de Santa Marta que por cierto salió muy prendida todo salió muy bien también grabamos el 21 años después que hubieron muchas rolas muy prendidas y siguieron grabando ya y luego empezaron a ver cambios los famosos cambios ¿no? este salió de la agrupación primero salió Mariano Soto después yo me salí después ya Sergio Mancera y ya se quedó entonces de cualquier manera yo alguna vez recibí intaciones seguí grabando con el trí yo tuve muchas grabaciones con el trí y a partir de simplemente hasta el 21 donde ahí aparece María Sabina y difícil posteriormente ya salimos del grupo voy a hacer un pequeño comentario de ser un grupo rojanrolero donde anduvimos tocando por todos lados desde bodegas chiqueros campos baldíos salones el auditorio ya fuimos subiendo de categoría ¿no? ahí anduvimos tocando y pasaron algunas cosas después de ser un grupo rojanrolero que anduvimos picando piedra todos y se volvió una empresa y como empresa pues empezaron a haber cambios 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 de personal cambios personal y eso es todo lo que yo podría decir entonces a partir del último disco que grabé que fue el número 21 recibí invitaciones para seguir tocando en algunas presentaciones especiales giras en Estados Unidos pero aparte seguí grabando yo de las raulitas que me acuerdo hay una que se llama queremos rock el de Bésame que por cierto yo le hice un arreglito muy chido y de Bésame los arreglos de los netales volvimos a grabar allá en el Nokia allá en Los Ángeles con los músicos de Bill Collins que la música yo la volví a escribir de FZ10 le hice un arreglo al ADO cuáles otras rolitas grabamos ahí seguimos grabando sacaron videos hay muchas rolitas que grabé con flauta con saxofón pienso que las hacían enlatadas a lo mejor posteriormente las van a sacar o ya no pero yo creo que van a seguir algún día van a sacar más discos de lo que grabé y ahorita ya no he grabado ya no he grabado con otras bandas pero con el tri ya no pues a la salida del tri pues yo creo que como cualquier ser humano sientes un pequeño descontrol pero después cuando recibo la invitación de la banda Bostik y es una banda que en ese tiempo estaba sonando cañón sigue sonando pero en ese tiempo todos estábamos en nuestro jugo todos estábamos jovenazos y era la pura energía la pura energía de la banda pues entonces ahora sí que un clavo saca otro clavita entonces ahí estuvimos un buen rato con la banda Bostik estuve tocando época ahí con ellos después recibí la invitación de Lira and Roll ahí tocamos un buen rato también a otro nivel no tenía tanta fama pero pues ya andábamos tocando recibo la invitación de Tex Tex pues también anduvimos tocando y actualmente estamos tocando con los Tex Tex andamos tocando y pues si buscas la gente quiere escuchar ¿qué es lo que sentí? pues como cualquier cosa hay un descontrol pero la banda Bostik me rescata con la energía yo me acuerdo de una tocada que hicimos donde alternamos con Ángeles del Infierno no, ahí existe un video lástima que Vicentito lo tenía lo tiene lástima pero hay un video ahí era la pura crema innata de lo que es la banda Bostik lo que era la banda Bostik así poderosa y fuerte después yo me integré a otros grupos como son la Bostik empezamos a tocar con la Bostik grabamos con la Bostik después después tuve un rato con Tex Tex este grabé también con Tex Tex estuvimos también otro ratito con Lira and Roll también tengo grabaciones con Lira and Roll y también dentro de otras cosas también en el primer disco de Dama recibí la invitación y ahí le dijimos una rock and roll a ese disco grabamos tuvimos una grabación con Vago que fue una rolita bien prendida que el Charlie ahí el Charlie Montana se la sacó fue bien prendida el sac salió bien si también ahorita que estoy recordando en los ochentas grabé con Mara un numerito que por cierto me lo encontré hace tiempo y fue la que me recordó grabamos ahí con el Toshiro Gusanos del Magui fue un proyecto que hizo Guillermo Briseño es un proyecto que que lo hicieron entre Alex y Guillermo su esposa de Guillermo una argentina y yo en el Saxo pues fue un proyecto así que lo trabajamos un rato y anduvimos por ahí y por acá que nunca pasó nada pero ahí queda en la historia del rock and roll también hicimos una grabación con Titán un proyecto que hizo el hijo de Javier de la Cueva y cantante de moderato y hicimos unas grabaciones con mi camarada el mastuerzo hicimos unas grabaciones ahí hicimos unos arreglitos a sus rolitas y hay un disco por ahí yo espero que las escuchen también me viene a la mente algo que hice con Carlos Mata hice unos números que por cierto los grabamos en el estudio del sindicato de músicos Luna Park también hay un video donde ahí sale por cierto los ratones paranoicos Chale García Alejandro y yo tocando hay una rolita de Satisfaction ahí echando el palomazo muy bien fue en el Luna Park por cierto así se llama la rola fue un buen prendidón y escúchenla era las 10 de la noche cuando el rock comenzó el tri tocaba una rola de los Rolling Stones se subieron a tocar el Luna Park ya estaba lleno hasta reventar hasta reventar los ratones paranoicos los ratones paranoicos se subieron a tocar si haciendo recuerdos allá en mi estancia allá en Playa del Carmen que estuvimos ahí unos años ahí tocando estuvimos tocando allá en el bar de Saúl Hernández por cierto que ahí en un aniversario recibí la invitación para tocar con Saúl Hernández y el Sabo y muy buena onda tocando sus rolitas todos los éxitos de Saúl de Saúl y pues escúchenlas ahí están en internet muy buena onda gracias sí, sí también entre otras cosas que me estoy recordando ahí en YouTube hay un video de Xochimilco es amor es una canción más que todo es una vivencia como yo veo a mi Xochimilco y lo que pasa en Xochimilco y es muy buena rola si la quieren buscar se llama Xochimilco es amor y ahorita pues ahorita estamos este palomeo con de repente con la voz toco con los textex aparte toco en bar recibo invitaciones y andamos tocando donde hay invitaciones yo he recibido muchas invitaciones de otros grupos nuevos grupos y ahorita que hago un recuento ya esta es la tercera generación de de grupos de rock que me invitan a hacer grabaciones y yo con mucho gusto los apoyo en la medida de que también me apoyen a mí este ahorita acabo de hacer unas grabaciones con con el grupo que se llama Conecte es un grupo puro chavitos y yo con mucho gusto pues los voy a apoyar y vamos a estar siempre y siempre que haya oportunidad y se pueda con mucho gusto yo seguiré tocando grabando y apoyando al rock mexicano también tuve participaciones en grabaciones así me invitaron de repente Julicia me invitó para hacer la obra de vaselina que pues yo en ese tiempo estaba yo viviendo en en Puerto Vallarta y me dice no me habla mi hermano oye que Julicia te anda buscando para que participes en la obra de vaselina digo pues que yo estoy dice bueno mira te voy a hablar con ella a ver que te dice entonces ya le habló y dice no pues está está ya viviendo allá y ahorita no puede tengo compromiso allá dice dile que no se preocupe ahorita estamos ensayando la obra pero si quince días o un mes antes que usted venga si quiere participar y ya este lo integramos al elenco de la obra de vaselina y así fue yo llegué quince días antes ensayamos me dijeron estas son las rolitas las sacamos las tocamos este grabé el disco de la onda vaselina y estuvimos un buen rato tocando en la obra de vaselina con Julissa y el Benny Bar en ese tiempo posteriormente Julissa hizo otra otra obra musical que se llamó el terror de Rocky que también habían metido un saxofonista y a la manera me llamaron acá ya sabes al rescate para llenar ahí grabé el disco de terror de Rocky hicimos la obra tuvimos duramos un rato ahí siendo la obra de terror de Rocky también yo creo que ahorita que me acuerdo es unas grabaciones con Cecilia Tussent de lo que me acuerdo ahí se llama ya no me acuerdo que ahora grabé pero de lo que me acuerdo es de que grabé una rolita que se llama La Viuda Negra es una rolita ahí tengo una gran participación y ahí están ahora sí que ahí están las grabaciones no puedo decir más que la gente que lo escuche si tiene interés se llama La Viuda Negra también anduvimos palomeando con con el Aragán muy bien un cuaderno muy cuate me invitaba y hicimos algunas presentaciones todo muy bien he recibido invitaciones así de por ejemplo ahí ahora cuando estuvimos ahí en Chicago me tuve la invitación de Billy Branch Billy Branch y de Leroy Brown y este de echarnos unos palomazos allá me llevaron a los bares a tocar y muy bien o sea ahora sí que sacamos la casta de blusero porque fuimos de puros lugares de blues cuando ellos vinieron acá me invitaron a tocar allá en el Ruta 61 en el Ruta 61 y ahí tocamos también unos palomazos con ellos muy padre muy buena onda y pues eso ha sido así algunos detalles de mi vida en el y en el blues ok pues antes que todo un saludo para Sergio Mancera del gran maestro Sergio Mancera que podría yo decir que es un gran músico gran arreglista y aparte compositor ya que él conjuntamente con Alejandro Lora hicieron algunas rolitas muy bien hicieron buenas canciones Sergio sigue tocando sigue tocando ya se ha dedicado más ya a la vida privada pero él sigue tocando sigue rocanroleando y le mando un saludote tirándole muy buena vibra a Sergio Mancera ahora también de Mariano Soto Mariano Soto pues es un gran baterista fue el que le dio el que le dio vida al tri fue el que con su sangre nueva con su preparación con su feeling con su punch le dio vida al tri actualmente se ha dedicado más a a dar clases él es maestro de ahí de escuelas importantes de música sigue siendo un gran maestrazo de la batería sigue tocando y yo creo que donde se pare siempre se hará notar por su calidad musical ahora también quiero hacer un buen comentario de muy buena vibra de Alejandro Lora Alejandro Lora pues es un gran compositor como músico también pues todo lo que se necesita en el blues pues lo hace a su estilo de él además que todo un gran compositor gran letrista hace ha hecho letras que le ha llegado a la gente que siguen que la gente las canta ya a través de los años las sigue cantando y las seguirá cantando le supo llegar a la gente y sigue él sigue tocando y que bueno y a buena onda un saludote Alex que sigas triunfando y en su trilouván siempre que o sea que se llama 39 tenemos que ir hoy losада que se han pero ya ーブ las chicas y wool ministry Bueno, yo como te decía, soy de familia de músicos, y como tal, mi papá, un gran saxofonista, tenía su orquesta, su orquesta tocaba, pues en lo que existía en esa época, swing, le tocaban danzones, cha-cha-chas, mamá, etc. Entonces, pues a mí, mi papá me enseñó, que me enseñó, así que le agradezco mucho, le mando un saludote allá al cielo, donde esté. Este, me enseñó a estudiar por nota. Yo estudié, mi papá me enseñó a solfear, ahí me tenías a los ocho o nueve años, solfeando, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, va, y solfeando, y aquí, pero eso me ha servido ahora en mi vida, ¿no? Ya posteriormente, él me enseñó a la lectura de leer, este, con, leer con el instrumento, y a escribir, a escribir música. Él me enseñó. Ya posteriormente, pues ya tomé yo un cursito de armonía, el maestro Eugenio tomé un poco de armonía en el sindicato, tomé un poco de contrapunto, y yo, en lo particular, seguí estudiando algunas cosas, y ahora sigo arreglando, hago arreglos, de los que me acuerdo, te digo, lo del Pésame, que es un arreglo netamente mío, un arreglo musical que le hicimos ahí, de los metales. Este, ahorita también ya estoy por grabar con metales unas cosas que estoy haciendo para Tex Tex, le voy a hacer unos arreglitos a unas cosas de los Tex Tex, y pues las, las, las grupos de rock que quieran, pues yo les hago un arreglito. Yo todo lo que hago, se oye a puro rock. Quisiera que se oyeran otra cosa, pero, se oye, todo lo que hago es puro rock. Sí, mira, los metales, más que todo el saxofón en el rock and roll, pues viene de, a partir de, bueno, así que de los sesentas, sesentas, ¿no? Las bandas que había, sesentas, setentas. Yo me acuerdo que, que había bandas, agrupaciones grandes, como la de los rebeldes del rock, donde teníamos cinco metales, yo participaba ahí. El clan, donde tenía tres, cuatro metales, y otras bandas que salían posteriores, como el grupo macho, este 39.4, Tinta Blanca, y otras bandas donde participaban los metales. Pero ya después de lo de Abándaro, todos los, muchos músicos, se empezaron a integrar a grupos de otros géneros musicales, ¿no? A lo mejor en orquestas, en grupos de cumbias y todo. Entonces, todos, después de lo de Abándaro, todo se, se apagó. Entonces, los únicos, ahora sí que seguimos en el rock, pues fue el, el Three Souls, y yo seguí en el saxofón. Entonces, a partir de ahí empieza un, se puede decir que una, una nueva etapa dentro de los, de los saxofonistas, ¿no? De ahí, pues surge el, el gran saxofonista, el, el Sopas, ¿no? Que, por cierto, tuve la oportunidad de, de darle, claro, unas clasescitas, le dimos unas clasescitas, que le sirvieron de algo, porque tocó muy bonito. Apareció el saxofonista de la maldita vecindad, le dicen el saxo, leo, 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 no sé qué se llama. Y otros, y otros, y otros saxofonistas que han salido de otras agrupaciones, y, pero el saxo no es muy común, es un instrumento muy bonito, muy noble, nada más que, para tocarlo, hay que tenerle amor al instrumento. Porque para tocarlo, cuando tú sientes amor al instrumento, ya no lo tocas, sino sientes el, el, el corazón es el que toca, ya no lo tocas, nada más. Así des una sola nota, pero, este, esa nota sale muy rico, cuando sientes, sientes la música aquí en el corazón. Bueno, entre otras cosas que hemos hecho también, este, empecé a grabar, tengo mis propios discos, el primer CD lo llamé, los grandes del rock and roll, donde, pues la idea era, este, tocar música que a mí me llegara, y escogí puras baladitas, y más que todo, que se prestara, pues como yo toco el saxofón, yo pienso que era, yo creo que, era para las cosas instrumentales, y el primer CD lo, lo dediqué a, a tocar, cosas melódicas, cosas de John Lennon, de Kansas, de Pueblo en el Viento, que a mucha gente le gustó, y otras rolitas, los estudios que, de este CD, fue ahí el estudio de un, de mi amigo, que le llama My House, un pequeño estudio, donde hizo, pues un trabajo bastante bien, hubieron músicos invitados, hubieron trombonistas, trompetistas, guitarristas, que nos apoyaron para la grabación. En el segundo CD, ese lo grabé, ahí en Playa del Carmen, ahí con algunos músicos, allá compañeros, cuates, grabamos unos blusecitos, se llama, este es mi blues, yo pienso que, cada persona, cada pueblo, cada ciudad, tiene su propia historia, y en este caso, pues yo aquí, cuento mi historia. Hice la invitación, a una gran amiga, a una gran cantante, cantaluz, y se llama, Mirta Huertas, es, un blusecito muy rico, que se llama, Solo el amor, escúchenlo, y les va a gustar, gracias. te metiste, en mi mente, como el sol, iluminas, diferente, y, siempre, yeah, yeah, el tercer CD, se llama, Rock and Roll, en esta, en este CD, ya tenemos, ya un poco, mejor, mejor sonido, donde, hice la invitación, a una gran cantante, que es mi hija, y se hace llamar, Nadi, La Bastida, que por cierto, este, grabó un numerito, que se llama, Rockera de Corazón, ella aparece, en la contraportada, del, del disco, de Rock and Roll, escúchenla, es un Rock and Roll, muy prendido, y les va a gustar. Yo uso pantalones, en estilla, roto, de cuero, es mi llamarra, y mis zapatos, se llanta, siempre en la bola, yo estaré, organizando el slam, y yo aprendí, la gritaré, yo soy rockera, yo soy rockera, yo soy rockera, de corazón, yo soy rockera, yo soy rockera, yo soy rockera, de corazón. Actualmente, pues seguimos, rock and rollando, seguimos aquí, en el puro rock and roll, este, esta, este saludo, de tres, siempre, nunca me han preguntado, pero voy a decir, es que siempre, puro paz amor, paz y amor, paz y amor, y no es paz amor, y rock and roll, por eso, este saludo, a toda la banda, y quiero decir, que actualmente, pues que voy a decir, andamos rock and rollando, ahorita estoy tocando, con una banda, setentera, en el bar, Los Compadres, con una banda, que el dueño, de los predicadores, ahora tiene, la Siam, la banda, la tercera llamada, donde llega mucha gente, tocando puro rock, de los setentas, con metales, es una banda, así, tipo all days, tocando ahí, haciendo recuerdos, tocando música de Chicago, de vehículo, etc., haciendo recuerdos, del rock and roll, estamos ahí, en la tardecita, estamos todos los viernes, y sábado, ahí tocando, ahí, espero toda la banda, y después de ahí, nos vamos a tocar, a un lugar, que se llama, el Blue Moon, que está casi, en calzada del hueso, y, y, cafetales, sobre cafetales, como a tres cuadritas, más adelante, de calzada del hueso, ahí tocamos, ya cosas, pues, más actuales, tocamos rock nacional, este, todo lo que está sonando, de las bandas, del rock nacional, tocamos rock, rock en español, también, con grupos, de los ochenteros, también, tocamos cosas, de grupos, de bandas, de metal, tocamos, de algunos blusecitos, tocamos, pues, ahora sí que, cosas, que toda la banda, tú sabes que, a nivel de bar, hay que tocar, lo que la gente pida. ¿Cuál es la aportación, de Arturo Labastida, a la historia del rock nacional? Bueno, esta pregunta, es muy interesante, ¿no? Lo que voy a hablar, es lo que más o menos, la bandarice, ¿no? Este, mira, desde un principio, eh, que empezamos a tocar, pues, yo siempre lo he hecho, con mucho corazón, Desde que grabé, con los Rebels del Rock, con, con Peace and Love, con Javier Batis, pues, con el Three Souls, con el Three, con el Aragán, etcétera, 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 ¿no? Mi aportación es, yo creo que, sí lo voy a decir un poquito, ¿no? He hecho, bueno, algunas cosas muy importantes, que van a trascender, ¿no? De algún día que ya no esté, voy a tener, la gente va a tener la oportunidad de seguirme escuchando, porque van las cosas que hicimos, con los diferentes grupos, pues, de alguna forma han trascendido, ¿no? son grupos que han hecho historia. Afortunadamente, yo me estoy tocando con ellos, y de alguna forma, hago una aportación al rock nacional. Pero, a fin de cuentas, quienes van a decidir quiénes, qué es, es Arturo La Vestida, como saxofonista, y como, qué ha aportado al rock nacional, eso lo va a decir la banda, y más que todo, la historia del rock, más adelante, se hablará, si deje huella o no deje huella, y eso ya lo tendrán que decir, los periodistas, los, este, los escriben, las revistas juveniles, la banda, eso. Yo hago mi aportación, si he dejado algunos güeyes, pero, quien va a dar, cuentas, de lo que he hecho en el rock mexicano, pues, es la banda. Sí, también quiero mencionar, de que este año, 2015, estamos cumpliendo 50 años, de rock and rollar, con toda la banda. Por cierto, saqué una playera conmemorativa, donde, en la parte de atrás, viene, una lista, con todas las bandas, que he grabado, que he tocado, y que he palomeado, que son cerca de 100 bandas, aquí las vamos a mostrar, y muy buena onda, por todos esos rock and rolleros, que han, hecho parte de mi, mi historia, porque, al tocar con ellos, se puede, se puede decir que, todos los rock and rolleros, que están ahí, son parte de mi historia, como rock and rollero. Buena onda, gracias. Y, como todo lo que empieza, tiene que terminar, hasta en el amor, empieza, es bonito, y se acaba, el amor se acaba, toda la vida se acaba, la misma vida se acaba, entonces, pues, llegó el momento de despedirnos, y estamos en contacto, ahí, cualquier cosita que quieran, estamos en mi face, yo quiero despedirme, con toda la banda, un saludo a toda la banda, rock and rollera, aquí de México, y toda la banda, que está repartida, en todo el mundo, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Sudamérica, que les mando un saludo, y que sigan rock and rollando, y, lo único que puedo decir, es de, que siga el rock and roll. Si doco canto, que haya aprendido, quiero que sientan algo muy especial, como loco brindaré, hasta gritaré, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, Roca, ropa, ropa, ropa Rocadro, 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 Rocadro Como Rocco brincando me gritan ¡Eh!